Hola, buenos días. Hoy estamos con la clase 5 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Y hoy vamos a ver la unidad 2, que es una parte central en el programa. Y sobre lo que vamos a ver hoy, vamos a practicar varias clases. Sé que hay gente nueva que no se había enterado de las clases, que está asistiendo por primera vez. Bueno, así que les digo a ver cómo están con el material que está disponible en Aula Pedco y en Facebook. También hay unos cuestionarios que pusimos para que practiquen. Quería que me cuenten un poco cómo se manejan con el material. Ah, Karina, está por primera vez. Bueno, Karina, encontraste el material. ¿Qué tal? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Yo te escribí por mail. Y bueno, así me pasaste los links de las clases. Estuve viendo en Facebook las clases que ya están en esa plataforma. Ahí estoy y hoy por primera vez con ustedes. Bueno, cualquier dificultad, nos comunican después de la clase a las 10 y media. Nos quedamos hasta las 11 y media para atender consultas. Y si es necesario más, tampoco habría problemas. La semana que viene se va a incorporar una profesora ayudante a la clase. Así que también van a disponer de otros horarios para consultas o alguna práctica en especial. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. Profe, buen día. ¿Cómo? Hola, buen día, profe. Disculpe. La que levantó la mano, pero seguí como está compartiendo, no me vio. Ah. Le quería hacer una consulta. Yo, justamente como la compañera, no me enteré tarde. Me enteré como en la segunda o tercera. O sea, estoy un poquito atrasada e igual voy viendo las clases, pero sí quería consultarle justamente esto que acaba de decir. Decir que van a disponer otros horarios de consulta en la tarde. Porque en mi caso yo miro la clase generalmente de las mañanas, pero dentro de trabajar a las 10. Entonces a veces tengo que cortarla un poquito antes y después me surgen dudas y no me logro conectar a la clase. Entonces, ¿podría haber alguna clase principal en la tarde? Sí, sí, todavía no lo tengo porque recién se incorpora la semana que viene la profesora, pero bueno, ya lo vamos a hablar con ella, ¿sí? Pero sí, y si no, si es necesario, una clase conmigo también, o sea, me agendo el horario en especial y lo vemos. Les quería recordar que el primer parcial va a ser el 14 de mayo, el martes 14 de mayo. Antes de ese caso, estamos en la clase 5, vamos a tener 8 clases más, ¿sí? Y no es lo que vamos a ver hoy, de ahora en más va a ser todo práctica y refuerzo sobre todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Así que van a tener varias oportunidades de consultar y de sacarse sus dudas. No dejen de organizar sus apuntes porque es la manera de estudiar, ¿sí? De ir organizando su glosario, resaltando aquello que también en la clase se repite y que puede presentar alguna duda sobre el vocabulario, sobre la manera de comprender un texto. En la clase de hoy vamos a ver lo que ya habíamos empezado, a ver lo que era premodificación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, siempre vamos a ir reciclando y viendo lo que vimos anteriormente. Y vamos a ver la frase nominal completa, ¿sí? Si hoy les parece que es mucha información, no se preocupe porque ya les digo, todas las clases que vienen vamos a practicar y reforzar lo que vamos a ver hoy. También les quería recordar que el jueves adherimos al paro nacional de las universidades. Bueno, me imagino que ya se habrán enterado toda la situación que ha salido en los diarios, en la situación crítica que estamos con nuestra universidad y con las universidades del país. Así que, bueno, les pedimos que se sumen también a las actividades y a participar en esta lucha porque el rol del estudiante es muy importante en todo esto. Las grandes transformaciones y los cambios y las batallas se ganan de esta manera, participando y luchando por esto. Así que, bueno, les pedimos para seguir con una universidad pública, laica y gratuita. La clase que viene, o sea, la clase que viene va a haber paro, ahí no va a haber ninguna actividad. Y el 16 de abril tenemos mesa de finales. Como tenemos mesa de finales, la clase va a ser asincrónica. O sea, les voy a subir el PDF y un video, pero nosotros vamos a estar en ese horario tomando exámenes, ¿sí? No tenemos otro día para exámenes porque trabajamos en distintas facultades y ya tenemos los días de la semana asignadas a otras facultades. Así que siempre los exámenes finales, todos los meses, cuando hay una mesa de final, va a ser un martes. Ya que el jueves salimos de acá y vamos corriendo a otra clase. Así que, bueno, la clase va a ser asincrónica y no voy a tomar asistencia en esa clase del martes 16. Y, bueno, lo mismo si después tienen dudas, podemos atenderlas a la tarde u otro día, ¿sí? Los miércoles nosotros estamos en forma presencial para la gente que es de acá de la región. En nuestro espacio, en Neuquén, nosotros tenemos el departamento de idiomas extranjeros con propósitos específicos. Y a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, estamos hasta la 1 de la tarde ahí. Y, bueno, y Luciana está en fase, no sabe bien en qué espacio, porque ahí no tenemos un espacio en la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero los martes hasta las 11 y media. Así que, bueno, ahí depende, todavía no tiene el aula definida, tal vez esté en sala de profesores en algún horario. Pero, bueno, se comunican con nosotros por correo o por Facebook, ¿sí? O por PEDCO, como sea. Bueno, dadas las novedades, vamos a comenzar con la clase. Bien, nosotros habíamos visto este texto, ¿sí? Y habíamos hecho un acercamiento a algunas, a cómo interpretarlo. Y le quería decir, a ver, qué les parece, qué hice yo acá ahora al texto, cómo lo intervine, cómo lo, ese subrayado, qué es lo que marqué. A ver si se acuerda, fíjense. Le puse corchetes, subrayé palabras, ¿qué es lo que hice? Aún se separan los bloques, según la frase nominal. Bien, bien, ¿cómo se separan los bloques? ¿Qué diferencia hay entre un bloque de lectura y una frase nominal? ¿En la frase nominal se marca el sustantivo? La frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Pero a su vez, esa frase nominal puede estar compuesta por varios bloques, o por pequeñas, otras pequeñas frases nominales. Que están conectadas, por ejemplo, con preposiciones, ¿sí? Entonces, lo que yo encierro acá, entre corchetes, que es una manera de empezar a sistematizar esto de la premodificación que vimos la clase pasada, es al sustantivo, ¿sí? Con sus premodificadores. O al sustantivo solo para separarlo de otra frase, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo qué cosas lo separan y cuáles son esos premodificadores, que también ya los vamos a repasar bien. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué necesito hacerlo hasta que yo me acostumbre y esto sea automático en la manera de leer, en la manera de mirar un texto para poder comprenderlo? ¿Qué pasa con la premodificación? ¿Qué pasa con la premodificación? ¿El sustantivo? ¿Cómo? Que me puede cambiar el sentido de la frase. ¿Por qué, Estela? Porque los modificadores pueden cambiar el sustantivo, o sea, modifican el significado del sustantivo. Y centrándote en la manera que lees un texto en castellano, fíjate, por ejemplo, yo digo, analicemos solo las frases nominales en el texto trabajado en la clase pasada. ¿Cómo fui leyendo el texto? De izquierda a derecha, ¿sí? Y le fui encontrando sentido siguiendo una palabra detrás de la otra. Si yo hago lo mismo en un texto en inglés, ahí se va a complicar. Porque tengo que leer en bloques, ¿sí? Ya que para comprenderlo, la mayoría de, la diferencia más grande que tiene es la premodificación de los sustantivos. Entonces, si yo lo tengo separado en bloques, ¿sí? Yo veo en ese bloque de qué manera yo leo, no puedo leer todo de izquierda a derecha, sino que en algunos bloques tengo que leer de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, esa manera de separarlo, ahora gráficamente, estas primeras clases gráficamente, luego solo se van a detener en esto cuando algo comiencen a leerlo y no lo comprendan. De hecho, uno mismo lo tiene que hacer, porque a veces las frases nominales son muy largas, la premodificación es muy larga, y uno se pierde si no marca dónde está el núcleo. Ahora lo vamos a ir graficando así hasta que esto se incorpore, ¿sí? Y así, de esta manera, va a estar graficado, lo van a graficar ustedes para el parcial, ¿sí? O sea, toda esta etapa que vamos a centrarnos en la frase nominal, vamos a trabajar con esto, ¿sí? Que hoy vamos a ver cuándo comienza ese cochete, dónde termina, qué puedo encontrar adentro de cada bloque, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir trabajando en todas estas clases. Bien, entonces, si yo lo separo en bloque, leo primero la UNESCO, tengo que incorporar a veces artículos para darle sentido al texto, porque en inglés no se usan mucho los artículos como si los usamos en castellano, ¿sí? Entonces, la UNESCO, ese guión, ese signo de puntuación, me está diferenciando que ahí termina eso. No puedo tenerlo a la UNESCO adentro del otro bloque, ¿sí? Entonces, la UNESCO, y eso me marca como una aclaración, entonces yo leo primero el artículo, un líder global. O sea, yo acá hago como un rulo para leer esto, ¿sí? Porque los artículos, los determinantes, siempre se leen primero. Entonces, la UNESCO, un líder global, luego leo la preposición, en, y luego el otro sustantivo, educación, ¿sí? Entonces, la UNESCO, un líder global en educación, ¿sí? Y así voy dándole sentido al texto. ¿Cómo era la otra? A ver si alguien se anima. La oración de, como comienza, ¿cómo podría leerla? La educación. La educación, ¿qué más? ¿Qué era eso? La máxima es. La máxima prioridad. Bien. De la UNESCO. De la UNESCO. Entonces, yo acá puedo decir la máxima prioridad, puedo decirlo antes, puedo decir la prioridad máxima. O la prioridad principal, ¿sí? Ya prioridad es principal, ¿no? La prioridad máxima, podemos decir, de la UNESCO. ¿Por qué dije de la UNESCO? ¿Por qué lo dije? Por el apóstrofe. Por el apóstrofe. Bien, el apóstrofo, ¿sí? El apóstrofo, que lo vamos a ver, no es como otros apóstrofos que han visto ustedes cuando ven inglés de manera comunicativa, que es para, que le faltan unas letras, sino que acá indica pertenencia. Entonces, la educación es la prioridad máxima de la UNESCO. Este conector es porque el pronombre reemplaza a una frase nominal, pero no se traduce, porque nosotros el pronombre ya lo tenemos incorporado al conjugar los verbos. Si yo digo somos, no es necesario que diga nosotros somos, ¿sí? Si yo digo soy, no es necesario que diga yo soy, ¿sí? Entonces, ese it no lo leemos, ¿sí? Pero sí leemos el verbo. ¿Por qué es? ¿Qué cosa es? Un derecho. Un derecho básico. Un derecho humano básico. Un derecho humano básico. Bien, humano básico o básico humano, ¿sí? Y de foundation era una palabra confusa porque viene, puede ser fundación, pero también puede ser fundamentación o base. ¿Acá cómo sería? La base para la paz y el desarrollo sustentable. Muy bien, para la paz, leemos después de este bloque que está solo y acá otra vez doy vuelta al desarrollo sustentable, ¿sí? Y así fuimos leyendo todo el texto la clase pasada, ¿se acuerdan? Bien, acá lo van a tener en la diapositiva, ¿sí? Y lo seguimos viendo, la UNESCO es, y acá tenemos otra vez el apóstrofo, que puede estar, puede estar apóstrofo S o S apóstrofo. ¿Por qué? Acá tengo la S y después el apóstrofo. Porque la palabra está en plural. Entonces, solamente va el apóstrofo. Pero es la misma función que el apóstrofo y la S. Entonces, tengo la UNESCO es la agencia especializada de las Naciones Unidas, ¿sí? Veo, leo solamente el determinante primero, después leo todo de atrás para adelante, para la educación que proporciona liderazgo regional y global, ¿sí? Para impulsar el progreso, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de, otra vez de vuelta, sistemas, de los sistemas nacionales, ¿sí? Para servir a todas y a todos los estudiantes. Bien, punto. La UNESCO, solo, acá tenemos también, quiere decir esto, acá tenemos el verbo, esa S. La S cuando la vemos en inglés puede ser un plural de un sustantivo, pero también puede ser el verbo en presente. En este caso, es del verbo conducir, guiar. Entonces, la UNESCO también guía o conduce esfuerzos, acá tenemos para responder el verbo en infinitivo, entonces todo eso queda fuera para responder a desafíos globales contemporáneos, una preposición a través de el aprendizaje transformador, con un enfoque especial en la igualdad de género y África a través de todas las acciones, ¿sí? Bien, eso ya lo habíamos visto, pero bueno, acá quería que vean graficado por qué habíamos leído así. Entonces, no queda todo, porque a veces llega una etapa en que, en que quieren encerrar todo entre corchetes, no están todas las palabras encerradas entre corchetes, ¿sí? Y no se lee todo de atrás para adelante, ¿sí? Sino que solamente están encerradas entre corchetes los sustantivos con los premodificadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que yo hago esto? Para darme cuenta o prestar atención que ahí yo tengo que invertir el orden de la lectura, ¿sí? Tengo que partir de la última palabra hacia la primera, ¿sí? Bien. Teníamos ejemplos que ustedes iban a leer de distintos casos de premodificación y tenían para traducirlo. ¿Los hicieron? Bien. A ver, ¿cómo lo marcarían a esto? ¿Cómo encerrarían esta frase nominal? Promising concepts and practices. ¿Cómo la traducen? ¿Conceptos y prácticas prometedoras? Muy bien. O prácticas y conceptos prometedores. Y las dos cosas, o sea, tendríamos un solo bloque con dos núcleos. Porque tienen los dos, las dos sustantivos núcleos, conceptos y prácticas, tienen un premodificador en común, que es promising. Cuando nosotros tenemos como premodificador una palabra con ing, puede ser que, o sea, siempre los ing, el sufijo ing, se le agrega a un verbo. La palabra deriva de un verbo, pero no está cumpliendo la función de un verbo, sino que está, en este caso, adjetivando, ¿sí? O puede ser que sea un sustantivo, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos. En este caso está adjetivando. ¿Qué quiere decir conceptos y prácticas prometedoras? Quiere decir conceptos y prácticas que están prometiendo algo, ¿sí? O sea, si yo lo tuviese que reemplazar por el verbo, sería que hace tal cosa. No que hizo, sino que hace tal cosa o que están haciendo tal cosa, ¿sí? Bien, entonces sería prácticas y conceptos o conceptos y prácticas. Ay, perdón, puse todos. Luego tenemos otra vez ing. There es un determinante y ¿qué indica there? Es un adjetivo de qué tipo? Posesivo. Posesivo. Entonces sería sus qué, ¿cuál es el núcleo? Habilidades. Sus habilidades. ¿Y cómo sería esto si yo tengo ing antes acá? ¿Qué es lo que está bien? ¿No? Variantes, variantes. Variadas, ¿sí? Muy bien. Vamos a la tercera. ¿Cómo la dividiría en bloques a esta? El primer bloque es a escala. Bien. Al tener una preposición, eso me queda solo, ¿sí? ¿Lac qué quiere decir? La falta de. Bien. Puede ser la falta de, que en este caso me doy cuenta que es un sustantivo porque le sigue la preposición y las preposiciones van uniendo, ¿sí? En muchos casos, bloques de lectura. También podría haber sido, en otro contexto, un verbo, carece, carecer, ¿sí? Acá es sustantivo. Hay muchas palabras en inglés que tenemos que verlas, cómo están funcionando, para saber si están funcionando como verbo o como sustantivo. Acá sería la falta de. ¿Cuáles serían los bloques de lectura? ¿Sí? ¿Cómo les quedó la traducción de esta? A ver. Falta de políticas, estrategias. Claro, ahí es la opción, ¿sí? Cuando es la barra, es distinto que si tuviese un ant. Quiere decir, ya sean políticas o estrategias, ¿sí? Entonces, la falta de políticas y estrategias, acuérdense de esta palabra que era un falso cognado, ¿sí? Que es políticas, que aparece mucho. Estrategias, ¿de qué características de políticas y estrategias? De respuesta a la crisis específica para la TBAT. Bien, muy bien. Que sería la traducción de TBAT, ¿cuál es? Enseñanza profesional. Claro, técnica y profesional, ¿sí? Bien. Bien, entonces acá tenemos dos bloques. En la que sigue, tenemos un I. ¿Pero qué está haciendo ese I? Porque el I puede separar bloques cuando está refiriéndose a dos sustantivos. O en este caso, ¿qué es lo que está...? Siempre cuando hay un I o un O, las palabras son de estar en el mismo nivel, ¿sí? O las frases están al mismo nivel. Bien. ¿Qué clases de palabras son estas? Bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el núcleo? Los países. Muy bien. Countries es países. Lo voy a poner acá en el chat. Cuando nosotros tenemos una I griega, ¿sí? Sería país, ¿sí? Cuando esa palabra que termina en I griega pasa al plural o es un verbo, bueno, algunos verbos, en algunos casos se da, puede ser que ustedes la encuentren con IES. Ese, ¿sí? Ese es el plural de países, ¿sí? Sería países. Ese es el plural de país, de country, ¿sí? Entonces, la IES, si ustedes la tuviesen que buscar una palabra en el diccionario, no les va a aparecer en plural. Entonces, la tendrían que, si tiene IES, tendrían que buscarla con I griega. Eso acuérdense. Bien, entonces, acá estamos hablando de países. ¿Qué tipo de países? ¿A qué países nos referimos? De medianos ingresos y de altos ingresos. Porque ahí el guión, profe, está siendo como una palabra compuesta, ¿no? El high and. Claro. Son todos que son premodificadores adjetivos. Pero fíjense que lo que separa es high and upper. O sea, de ingresos medianos, sí. Entonces, sería de ingresos medianos, pero ¿de qué tipo de medianos? Perdón, lo que separa es high and upper, middle. Quiero decir, si no el IE estaría acá, si hubiese estado los tres. Uno es high y el otro es upper, middle. No es middle solamente. Entonces, ¿cómo sería? Países de ingresos. Superiores o altos. Bueno, medianos altos o medios altos y altos. O sea, que supera la media un poco y altos, ¿sí? Bien, entonces eso tenemos que fijarnos a ver qué es lo que separa. Bien, acá tenemos, en la que sigue, otra vez tenemos una palabra con ING. ¿Cuál es el núcleo de esto? Y otra vez tenemos una frase unida por guión. ¿De qué hablamos, entonces, en este ejemplo? De la formación, de los componentes de la formación. De la formación y del trabajo. Claro, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De la formación o de los componentes? Porque por ahí los dos tienen sentido a la hora de pensarlo, ¿no? ¿De los componentes de entrenamiento, de formación? Claro, de los componentes. ¿Y por qué hablo de los componentes y no empiezo la frase con la formación o con el entrenamiento? Porque es el último. Porque ahí está modificando el... Porque el núcleo, cuando yo tengo varios sustantivos, ¿el núcleo cuál es? Que no están separados por comas estos sustantivos, el núcleo siempre es el último. Esto produce dudas, porque a veces la frase suena más familiar o con... Es más común, tal vez, con que hubiese empezado con la formación, ¿sí? Pero, sin embargo, tengo que prestar atención que en esto... En este aspecto, ¿de cuál es el núcleo? Yo estoy hablando de los componentes. Los componentes de formación. ¿Qué componentes de formación? En el trabajo, ¿no? Basados en el trabajo, ¿sí? Muy bien. En este caso, en el último, ¿de qué estamos hablando? De los arreglos de trabajo desde casa, en medio del cierre de escuelas. Bien, este amit no es muy común. ¿Qué lugar ocupa esta palabra amit? ¿Qué función, qué clase de palabra es? ¿Es una preposición, profe? Claro, es una preposición muy formal, ¿sí? Porque nosotros, generalmente, van a decir entre, puede ser between, among, in the middle of. Sin embargo, esta es una preposición. Por lo tanto, esta preposición me separa, por un lado, arreglos, ¿sí? Del trabajo desde el hogar, en medio de los cierres de escuela. ¿Puede ser acuerdo también, profe, ahí? Bueno, acuerdos, sí. ¿Sí? Entonces, acá tenemos las traducciones, ¿sí? Sus variantes, ahí le falta una S, lo voy a anotar para acá. Entonces, si respetamos el orden, digamos, de cómo está escrito. Claro, ¿sí? Acá tienen las, entonces, arreglos, acá los separaría, ¿sí? Acá yo no los separé, pero ustedes sí lo pueden hacer, y es lo que vamos a ir haciendo, desde casa, en medio de los cierres de escuela. Teníamos otra diapositiva con estas. Estas no sé si las alcanzaron a hacer. Esa no la vi. ¿No? Bueno, estas también las vamos a hacer ahora, teniendo en cuenta los mismos criterios. Fíjense que ustedes las tienen en el cuadernillo. Son otros ejemplos de lo que vamos ahora a detenernos a leer, ¿sí? Fíjense que ese ejemplo, Substantial Hands-on Experience, vieron que cada uno de estos ejemplos que están con puntitos suspensivos, están en el cuadernillo con puntitos suspensivos. En la página 34, ¿sí? Tienen, después de Work from Home Arrangements Amid School Closures, en el punto 5, tienen estas dos, y después en las otras páginas tienen los otros ejemplos. Entonces, ahora van a hacerlos y los vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Nos tomamos unos 10 minutos, menos cuarto, vamos a corregir esto teniendo en cuenta eso. Ustedes pueden en sus cuadernillos rayar y ver cómo armarían esto, y presten atención a de todas estas cositas que hablamos, cuáles son las que están aplicando, ¿sí? Bueno, nos tomamos unos 10 minutitos y pasamos a corregirlas. Perdón, yo mientras voy a tomar asistencia, ¿sí? Entonces, tengo... Alarcón, Liso, Mirta. Arano, Karina. Díganme, porque al estar compartiendo pantalla, no estoy... Estoy en otra pantalla, no estoy viendo... No estoy viendo si escriben algo, ¿sí? Arano, Karina. Amaya, Caterin. Barría, Valeria. Benítez, Nancy. ¿Estoy bien con la lista o no hay nadie? A ver, Bonciobani, Carla. Presente, profe. ¿Presente? Sí, presente. Bien. ¿Benítez, Nancy? ¿No? Bien. ¿Bustos, Agustina? Sí, la vi, ¿no? Sí. Ay, perdón, me he roto. ¿Cebreiro, Dana? Acá, profe. Bien. ¿Días, Carla? Acá, profe. Bien. ¿Días, Tamara? ¿Diez, Milena? Presente, profe. Bien. Duarte, Luciana. Ferrori, Fabiana. Flores, Jessica. Profe, Ferrori, Fabiana. Acá estoy. Ah, Ferrori. Bien. Sí, sí. ¿Flores, Jessica? Presente, profe. ¿Ciangreco, Romina? Presente, profe. Goicochea, Micaela. Juanke, Mirta. Presente, profe. Bien. Ewinca, Liliana. Clóster, Micaela. Marivir, Laura. Mendoza, Jessica. Acá, profe. Bien. Morales, Paola. Moyano, Espinosa, Jennifer. No, Ferrori. Paola se encontraba sin conexión. Creo que no lo había podido solucionar. Sí, salía. ¿Cómo? ¿Cómo? Se logró entrar, pero se le iba por la conexión y no tenía datos. Me pidió que la viste. Ah, bueno. Moyano, Espinosa, Jennifer. Muñoz, Harina. Navarrete, Priscila. Acá estoy. Bien. Opaso, Torres, Abril. Presente. Bien. Pailemán, Caterin. Bien. Planas, Marina. Presente, Priscila. Planas, Marina. Sí, Planas. Bien. Ramírez, Evelyn. Reyes, Norma. Ríos, Débora. Presente. Bien. Rivas, Karina. Presente. Rivas, Karina. Rivas, Cecia. Rivero, Virginia. Roa, Karla. Presente. Bien. Rodríguez, Sofía. Romero, Yamila. Romero, Yamila. Está presente y está en el chat. No tiene micrófono, profe. Bien. Rod, Antonella. Presente, profe. Rubilar, Eva. Saez, Leila. Suárez, Estela, Mari. Ay, perdón. Saez, Leila, profe. Ah, bueno. Suárez, Estela, Mari, sí. Reyes, Dora, Navella. Troncoso, Matías. Travela, Valeria. Vázquez, Sabrina. Velázquez, Melina. Presente. Velázquez, Nicole. Villalba, Juliana. Shankin, Laura. Zunino, Rocío. Presente, profe. Zúñiga, Micaela. Bien. ¿Quiénes me quedaron? Ahí vi que había, bueno, ¿cómo era el apellido de quién es? Rofe. Sí. Navarrete, ya lo he nombrado. Navarrete. Disila. Sí. Sí, ya está presente. Pero me había quedado gente sin anotar, ¿sí? Díganme quiénes son. Me van diciendo, los voy incorporando a la lista. Arano Carina. Ah, sí, la nombré. Sí, me lo he nombrado. Arano Carina, la nombré. Sí. ¿Y más? ¿Profe? Sí. Yo. Soto Marité. Bien. Soto Marité. Acá lo noto. Te tengo que decir el nombre completo. Soto Marité. Bueno. Bueno. Insertado. Soto Marité. Bien. Acá está. Sí. Profe, y también estaba Sandra Carina Gómez y estaba viendo ahí que se le conecta y se le desconecta. Ah, y ahí me mandó un mensaje. Ahora vuelvo, perdí la conexión. Dice. Bien. Gómez, entonces. Sí. Gómez, Sandra Carina. Sí, que es la que me dijo que hoy comenzaba las clases. Sí, 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 sí. Nosotras te escribimos. Sí. Entonces sería Gómez, Sandra, Carina. Muy bien. ¿Y alguien más? Escuché a alguien. Dante me parece que había, ¿no? Alguien hoy participó que no lo tenía, creo, anotado en la lista. A ver, me fijo. No, me parecía que había alguien. Bueno, no, se ha ido. Bueno, no sé, ¿alguien más para anotarlo? Hoy escuché, hoy escuché que aportó un chico. Y por eso me pareció que llamaba Dante. Sí, yo lo escuché. Sí. Pero no sé el nombre. Bueno, después le pregunto otra vez para tomar la asistencia. Trabajamos un ratito en esto y, bueno, en unos cinco minutos más o menos, o diez si necesitan, corregimos. ¿Les parece? Sí, profesor. No, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Bueno, ¿quieren que vayamos corrigiendo? ¿Cómo van? ¿Necesitan más tiempo? ¿O lo vamos resolviendo entre todes? Sí, profesor. Bueno, entonces la primera, ¿cuál sería el núcleo? Experiencia. Esta palabra que está unida con guión, ¿sí? Quiere decir práctica, algo que es práctico, ¿sí? Entonces sería experiencia. Experiencia práctica sustancial. Excelente. La que sigue, ¿de qué estamos hablando? ¿De módulos? ¿De módulos? Muy bien. La última palabra es módulos, de eso estamos hablando. ¿Módulos de qué? ¿De formación? ¿De formación? ¿De formación? ¿Certificados? Muy bien. Muy bien. Módulos certificados, podemos decir si queremos. Primero, módulos certificados de capacitación en autoaprendizaje en línea. Muy bien, ¿sí? O podemos decir, como dijo la compañera, módulos de capacitación de autoaprendizaje en línea certificados. Sí, muy bien. En la otra, ahí tenemos, fíjense, la palabra training, capacitación. Acá está como premodificador en el caso 2, no sé si lo están viendo. Y en el caso 3, está como sustantivo núcleo. Entonces, sería capacitación en qué? O puede haber dos núcleos también. Tiene dos maneras de leerse esto. Yo tomé, primero, learning, o sea, el aprendizaje, y después una, la otra. O que lo diga desde, o que el learning esté como premodificador. Porque acá está sacada de contexto. Entonces, ¿cómo podría ser? A ver. Podría ser formación en habilidades prácticas y aprendizaje. Muy bien. Esa sería una versión. Formación en habilidades prácticas y aprendizaje. O aprendizaje y formación en habilidades prácticas, ¿sí? Bien. La cuarta. ¿De qué estamos hablando? Ahí tenemos un no. Or. Ese or va a estar relacionando dos palabras o frases que tengan, que estén en el mismo nivel. ¿Cuáles son? Disculpe. Disculpe. Sí. No logro entender lo anterior. Que usted dijo que podría tener dos núcleos. Claro, podría ser que sean dos bloques o dos núcleos. Que yo hable del aprendizaje y de la capacitación. Y en el caso de capacitación en habilidades prácticas. O que hable solamente de la capacitación en habilidades prácticas y de aprendizaje. O sea, que el learning sea premodificador o que sea un bloque aparte. Tendríamos que verlo eso en el contexto. Hay situaciones que resultarán ambiguas cuando las tenemos fuera de contexto. Bien. Gracias, Flora. Mientras ustedes tengan un criterio que estén aplicando, está bien. ¿Sí? No. Después, si da la posibilidad, también está bien. Tiene dos posibilidades. En la que sigue, tenemos un no. Vimos que el i y el o, fíjense que acá and podría ser de las dos maneras. Que esté separando premodificadores, o sea, aprendizajes y habilidades prácticas. O que esté separando dos bloques, aprendizaje y capacitación. ¿Sí? Y es lo mismo que diga, profe, porque yo puse aprendizaje y prácticas de habilidades. Eso no está bien. Ah, bien. Vos hayas puesto aprendizaje, está bien. Pero lo que no podías poner como el núcleo es prácticas. Porque el segundo bloque, en el caso que vos lo tomes como un bloque aparte, learning. Ay, perdón. El segundo bloque, el núcleo es capacitación. ¿Sí? Entonces, puede ser que sean distintas y estén bien, pero siempre que se respeten los núcleos. ¿Sí? Prácticas parece como adjetivo. Claro, está como adjetivo. En la cuarta, tenemos un O. Ese O, fíjese, infrastructural. La mayoría de las palabras terminadas en AL, ¿qué clase de palabras son? Adjetivos. Adjetivos. Está uniendo con O, está relacionado con otro adjetivo que es otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Limitaciones. De las limitaciones, ¿sí? ¿Infraestructura u otra limitación? Claro, no. Acá sería limitaciones infraestructurales u otras. O sea, ya sea las limitaciones de la infraestructura, pueden decir, en vez de infraestructurales, de la infraestructura u otras. ¿Sí? Bien. En la que sigue, tenemos una particularidad, que tenemos un adverbio, fully, totalmente. Cuando yo tengo un adverbio, yo no voy a decir capacitación totalmente. Ese adverbio va a estar relacionado o unido con el adjetivo. Entonces, ¿cómo sería? Capacitación. Completamente remota. Completamente remota o totalmente remota. Totalmente no está modificando a capacitación, sino a remota. ¿Mm? En la otra, ¿cuántos bloques tenemos? Dos. Dos. ¿Cómo sería la traducción? Miles de recursos digitales especialmente seleccionados. Bien. Cuando yo tengo otra vez el adverbio, lo voy a relacionar con ese adjetivo, ¿sí? Especialmente curados o seleccionados, ¿sí? Bien. En la última, ¿cuál es la particularidad de la última frase nominal? Tiene apóstrofe. Tiene apóstrofo. Cuando hay un apóstrofo, quiere decir que eso no va a ser núcleo. No lo voy a separar. El núcleo va a ser el sustantivo, el último sustantivo que tenga después esa frase. ¿Cuál sería el núcleo? Necesidades. 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 Entonces, sería el ITS es el determinante sus necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Específicas de aprendizaje. Bien. De sus grupos beneficiarios. Bien. De los grupos beneficiarios. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda con esta última? ¿Pusieron alguna otra versión? Bien. Entonces, acá van a ver que yo, por ejemplo, les puse la... Esto. Formación en habilidades prácticas y aprendizaje o aprendizaje y formación de habilidades prácticas. ¿Sí? Las dos opciones. Bien. Pasamos a la actividad 11. Dice, observa la página 5 de la publicación de la UNESCO. Identifica el núcleo de cada frase nominal y brinda una versión en castellano de la misma. ¿Sí? Esto está en el material que es de la UNESCO donde sacamos los textos. Tienen estas frases. A ver si las pueden... Las podemos ir haciendo. En la primera. A ver. ¿Cómo sería? ¿Cuántos bloques tendríamos ahí? Dos. ¿Dos o tres? Tres. Pero tenemos dos y dos. Bien. Tenemos tres. Porque uno es lista, está la preposición. El otro es tablas, que está separado de figuras. Son dos sustantivos que están separados. No está modificando uno ahí al otro. Entonces, sería lista de tablas y figuras. La otra palabra que termina en tion, y tiene una S, ¿cómo la podemos traducir? ¿Qué era abbreviations? Abreviaturas. Abreviaturas. ¿Sí? Que dentro de esas abreviaturas estaba la categoría de siglas y acrónimos. ¿Sí? Introduction. ¿Cómo se traduce? Introducción. Todas las palabras terminadas en tion son sustantivos, ¿sí? Después teníamos una traducción especial para background que tiene que ver con un léxico académico y a qué hace referencia cuando hablamos de background. ¿Se acuerdan lo que era background? ¿No era resumen? El resumen era abstract, pero está siempre en el resumen. Antecedente. Background sería el antecedente. Entonces, acá yo tengo un i. ¿Cómo lo separaría si tuviese que separarlo en bloques? ¿Qué hace ese i? ¿Queda dentro de un bloque solo o son dos bloques? Son dos bloques. Bien, porque son dos sustantivos, ¿sí? No son premodificadores, son sustantivos. Entonces, uno es antecedentes y después... Contexto. Contexto. Después tenemos purpose. Esta es una palabra que la van a ver muchas veces y los sinónimos sería... Yo los voy a poner en el chat, ¿sí? Los sinónimos serían... Ay, perdón. Ay, perdón. Acá. Ahí está. Le pongo el signo igual, ¿sí? A objective, aim... ¿Qué más? Tenemos goal. Todas estas quieren decir objetivo, meta, objetivo, meta, propósito. Que a su vez tienen diferencias, ¿sí? Más en términos de educación. No es lo mismo un propósito que un objetivo, pero en muchos casos en inglés se usan como sinónimos, ¿sí? Entonces, acá podría ser... Acá, ¿cuántos bloques tenemos? Purpose of study. Dos. Dos. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el más importante? Acá no hablamos de... O sea, cuando tenemos una preposición, lo más importante es el primero. ¿Sí? Ah, sería una reposición. Por ejemplo, en el primer ejemplo, list of tables and figures. Tenemos... ¿De qué hablamos? De una lista. ¿Una lista de qué? O sea, que ese sustantivo lista está post-modificado. Y a su vez, cada... Dentro de esa post-modificación tengo pequeñas frases nominales. Acá lo mismo. Yo no hablo del estudio. Hablo de qué? Del propósito. La palabra propósito no está pre-modificada, sino post-modificada. Las características de ese propósito están después y están encabezadas por una preposición, ¿sí? Entonces, hablo del propósito del estudio. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Bien. La que sigue. ¿Cuáles son los núcleos? Marco y metodología. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Marco. Uno y el otro. ¿Metodológico es el marco? Analítico. Claro, el marco es analítico. Metodología serían los dos núcleos. Claro, marco y metodología, ¿sí? Serían los dos núcleos. Puedo leerlos marco analítico y metodología o metodología y marco analítico. El orden no importa, pero sí, metodología no está, es otro núcleo, ¿sí? Bien. ¿En la que sigue? Estructura de la estructura del reporte. Bien, de este informe, por ejemplo, ¿sí? La estructura. Estamos hablando de la estructura. Le podemos poner el artículo. La estructura. ¿Y qué tipo de estructura va a estar posmodificada esa palabra estructura de este informe? Y este informe es otro bloque. Ahora se los voy a mostrar graficado cómo queda. Acá de qué estamos hablando en el último. Pre-pandemic situation. De la situación pre-pandemic. En este caso, el sustantivo está pre-modificado, ¿sí? En la que sigue, access to training. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos núcleos hay? A la formación. Del acceso. Hay dos núcleos, hay dos bloques, ¿sí? Pero el principal es el acceso. ¿El acceso a qué? A la formación. A la formación. Bien. Uptake of training es parecida. ¿De qué estamos hablando? Uptake sería actualización. La actualización de la formación. De la formación. De la formación. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a pasar. Yo acá les muestro cómo estarían separados, ¿sí? Y cómo sería la traducción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Yo acá tengo el sustantivo principal, o sea, la frase nominal es toda. Todas son frases nominales. En algunas están formadas por una sola palabra. En otras varias palabras, pero el núcleo está al principio. Y en otros, el núcleo está al final, ¿sí? Y están premodificadas. Entonces, ahí vemos distintos casos de frases nominales. ¿Por qué son frases nominales y no son oraciones? Porque no tienen un verbo. No me dicen un verbo. No me dicen qué hace esto. Simplemente como si fuesen títulos, ¿sí? Entonces, la frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Adentro de la frase nominal puede haber verbos, pero esos verbos son para ilustrar el sustantivo. En este caso no lo hay. Pero si hubiese, sería para ilustrar el sustantivo y no con el propósito de indicar una acción. No hay nada que me indique una acción. Para que si una oración tiene que haber una frase nominal y una frase verbal como mínimo. En inglés, ¿sí? Porque en inglés siempre, si no está la frase nominal, está el pronombre. Tiene esa estructura. A no ser que sea un imperativo, o sea, que sea una orden, ¿sí? Bien. ¿Cómo es un ejemplo de una frase nominal que tuviera un verbo? Sí, ahora la vamos a ver porque eso tiene que ver con la posmodificación, dentro de la posmodificación, ¿sí? Todavía no. Ahora estamos con las frases nominales más simples, donde la posmodificación está encabezada por una preposición, ¿sí? Y después lo vamos a ver todo, es ordenado como queda. ¿Quieren hacerlo solas a esto que está acá? A ver cómo está, si está pre, pos, modificado. Por lo menos hagan las seis primeras, las corregimos y después las otras las hacemos juntas, como para darle tiempo a pensar a cada uno. ¿Puede ser? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a ir analizando, ¿sí? Entonces, acá en la primera, fíjense, anoten esto de to. To, esta palabrita que tan simple nada más que con letras, a veces nos complica. Cada vez que nos aparece, tenemos que pensar qué quiere decir. A veces quiere decir a, hacia, hasta, o sea que indica una dirección, ¿sí? Otras veces indica un propósito, para, se traduce. Y otras veces no se traduce y acompaña al verbo en infinitivo. O sea que el verbo que le sigue es el en infinitivo. Vamos a ver acá al verbo en infinitivo. Profe, ¿símpre que no traduce o acompañar al verbo en infinitivo? No, o sea, a veces tiene esa función. Cuando nosotros nos referimos a los verbos en infinitivo, decimos, por ejemplo, el verbo to be o el verbo to have. Siempre, y no decimos el verbo para ser, sino decimos el verbo ser, ¿sí? Sí. En este caso, fíjense, dice, capacity to apply digital skills. En este caso, ¿cómo les parece que es? ¿Cuántos bloques tenemos? Acuérdense que en los bloques encerramos solamente a los sustantivos con los premodificadores. ¿Cuántos bloques hay en el primero? Dos. Dos. ¿Cuáles son esos dos bloques? Capacity y apply digital skills. Claro. Apply no sería habilidades digitales a aplicar. No está premodificando habilidades, ¿sí? ¿Cuál sería el bloque? El segundo bloque sería... Capacidad. Capacidad. Claro. El segundo bloque sería digital skills nada más. Tenemos dos bloques. Esta frase, to apply, me queda fuera porque se lee en el mismo orden que aparece. No la voy a leer al final. Entonces, ¿cómo sería la lectura? La capacidad para aplicar habilidades digitales. Bien, para aplicar o de aplicar habilidades digitales, ¿sí? Ahí tenemos un verbo en infinitivo. Todo esto no es una oración. Es una frase nominal. Sin embargo, dentro de la frase tenemos un verbo, pero no me está indicando la acción de capacidad, sino que me está describiendo qué tipo de capacidad o habilidad. Habilidad para aplicar o de aplicar habilidades digitales, ¿sí? O capacidad. Bien. Profe, esta sería una frase post-modificada. Claro. Acá lo que está post-modificado es capacity, que le sigue una preposición con un verbo y otro bloque de lectura. A su vez, dentro de la post-modificación tenemos otro bloque de lectura, ¿sí? O sea, los bloques de lectura son los que voy encerrando. Pero todo esto es una frase nominal, ¿sí? Porque yo lo podía reemplazar directamente por ella, esa. ¿Y a qué me refiero a esa? A la capacidad de aplicar habilidades digitales, ¿sí? Entonces, todo esto es una frase nominal que tenemos un sustantivo post-modificado, que es capacidad. En el segundo es un caso parecido. ¿Cómo sería? Propensión a aplicar habilidades digitales o la propensión de aplicar habilidades digitales. Muy bien. Entonces, el primer bloque. Propensión. Propensión o tendencia, ¿sí? Podemos usar otra palabra que no sea tan literal, ¿sí? Podemos decir tendencia o propensión. ¿A qué? A aplicar. Eso, a aplicar, to apply, queda fuera. El núcleo sustantivo es solamente propensión o tendencia. Y el otro bloque sería digital skills. Bien. Bien. En el caso que sigue, ¿qué tenemos? ¿También post-modificación o en ese caso de qué? Post-modificación de resumen. Muy bien. Muy bien. Estoy hablando del resumen. No me dice nada antes el resumen. Me dice las características del resumen están después. Entonces, ¿es un resumen de qué? De las tendencias y desafíos. Bien. Acá tengo dos núcleos en el segundo bloque. Son las dos cosas, las tendencias y los desafíos. Pre-pandémicos. 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 De distintas maneras. Pero los dos están afectados por este adjetivo, ¿sí? Entonces, yo hablo de un resumen. Este resumen está post-modificado con una frase que empieza con una preposición. Y dentro de esa post-modificación tengo otro bloque que tiene dos núcleos, ¿sí? Bien. Pasamos al quinto. Hay pre- o post-modificación acá. Pandemic response. ¿De qué estoy hablando? ¿De la pandemia o de la respuesta? De la respuesta a la pandemia. Bien. Entonces, ahí tengo el núcleo es respuesta y está pre-modificado, ¿sí? Respuesta a la pandemia, ¿sí? Muy bien. Pandemic puede ser sustantivo o adjetivo. Y cuando yo tengo dos sustantivos, por ejemplo, pandemic y response, el último es el núcleo. Y en castellano no podemos decir respuesta a pandemia. Tenemos que unirlos con una preposición a la pandemia, ¿sí? Bien. En el que sigue, access to training. Acceso a la formación. Bien. El núcleo sería acceso y acá está la post-modificación con una preposición. Y training, ING, puede traducirse como un sustantivo porque es el proceso de formación, ¿sí? Acceso a la formación, ¿sí? Si bien deriva de un barbo, puedo decirlo como un sustantivo. Si yo hubiese, si ustedes hubiesen dicho acceso a formarse, también hubiese estado bien. Porque el infinitivo y el sustantivo muchas veces se reemplazan, ¿sí? Bien. En el que sigue, ¿de qué estoy hablando? De la propensión a desarrollar y aplicar habilidades digitales. Bien. ¿Cuántos bloques tengo y cómo están formados? ¿Tres? 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 ¿Tres bloques? No. ¿Tres? ¿Tres bloques? ¿Por dos bloques y dos? Dos bloques. Claro, porque yo tengo dos núcleos, ¿no? De cada... Uno es propensión, que es el principal, que está solo. ¿Y el otro sustantivo, cuál es? ¿Habilidades? 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 ¿Habilidades están premodificados por digital nada más? Digital, ¿sí? Entonces, yo ahora les voy a mostrar en el cuadrito cómo quedan... Ay, a ver... Cómo quedan separados, ¿ven? Acá tenemos... En este caso, ¿qué queda afuera? La preposición y el verbo, la preposición y el verbo, la preposición, ¿sí? Acá también. Acá me quedan este, para hacer dos cosas, desarrollar y aplicar. Entonces, eso me queda afuera. Lo que yo encierro son los sustantivos con los premodificadores o solos. Fíjense en este cómo lo marqué. ¿Cómo pueden traducir partnerships? Asociación, puede ser... Bien, asociaciones, grupos, ¿sí? Está bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? Asociación para avanzar en la digitalización. Bien. Yo podría... Ya les dije como en el otro caso con ING. Ese ING se puede leer para el avance o para avanzar. Generalmente, cuando está después de una preposición, es el verbo en infinitivo ING, ¿sí? Entonces, lo dejo afuera. Si fuese para el avance, si lo dijese, también estaría separado de digitalización porque no está modificando a digitalización, ¿sí? Entonces, así está bien como está marcado. Entonces, serían las asociaciones para avanzar en la digitalización. Muy bien. Fíjense acá. Tackling. Ahí comienza. Ese ING que está al inicio, que en muchos títulos está, se lee como un infinitivo o un sustantivo, pero en ese caso estaría separado, ¿sí? ¿Saben de qué proviene tackling? Hacer un tackle, que también le dicen. Sería enfrentar, ¿sí? Viene de enfrentar, de hacerle... ¿Cómo podría decir? De enfrentar. Entonces, acá podríamos decir, ¿enfrentar qué cosa? Los desafíos. Bien. ¿Los desafíos de qué? De la digitalización. Bien. Acá lo ven. Tienen dos sustantivos, digitalización y desafíos, que no están separados por comas. Entonces, todos forman parte de un solo bloque y el último es el núcleo. Entonces, enfrentar los desafíos de la digitalización. Dos puntos. Conceptos y prácticas prometedoras. Bien. Bien. Ahí el ING está dentro del bloque y sería un premodificador, un adjetivo. Y después tenemos otra vez conceptos prometedores, prácticas comprometedoras. Y este de acá tenemos conclusión y recomendaciones. Son dos frases nominales. Las dos no es que están premodificadas. Porque LI pone a lo que está uniendo en el mismo nivel. Si este es un sustantivo núcleo, este es otro. No es que hablo de una sola cosa. Hablo, por un lado, de la conclusión y, por otro lado, de las recomendaciones. Y, por último, tenemos referencias. ¿Sí? Bien. Bien. Acá estarían las traducciones, ¿sí? De lo mismo que vimos hoy. Y acá lo que hay que hacer es marcar los núcleos, ¿sí? Yo lo voy a dejar a este si nos sobra tiempo para más adelante o si no de tarea. Para avanzar un poquito en lo que sería la explicación. Para que no queden cosas en el aire porque hay gente nueva hoy en la clase. Esto ya lo habíamos visto antes, pero es necesario volver a ver. ¿Sí? Entonces, paso rapidito. Tenemos estas preguntas. Con respecto a la premodificación. Si la frase nominal está compuesta por más de un sustantivo, ¿cuál de ellos es el núcleo? O sea, si el bloque está compuesto por más de un sustantivo. ¿El que va al final? El último. El último. De eso no se olvide. ¿Sí? Si la frase nominal está compuesta por un sustantivo, el apóstrofo con la S y otro sustantivo. ¿Cuál es de los dos sustantivos es el núcleo? ¿Y cómo se lee el apóstrofo? El apóstrofo de. De, el apóstrofo. ¿Y cuál de los dos? Si yo tengo un sustantivo, apóstrofo, sustantivo. ¿Cuál es el núcleo? El que está solo. No, no están solos. Tenemos un sustantivo con un apóstrofo y después un sustantivo. ¿Cuál de los dos sustantivos es el núcleo? El que está sin el apóstrofo. El último. ¿Sí? El que está sin el apóstrofo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre una palabra terminada en ing y una terminada en nd que se encuentran delante de un sustantivo? Les voy a poner el ejemplo más común acá en el chat. Y tenemos. Developing countries. ING era proceso y ED algo que había terminado. Muy bien. Vamos a ver entonces. Developing countries versus developed countries. Entonces, si uno es el proceso y el otro terminados, ¿cómo sería el primero? Países. En desarrollo. En desarrollo. Y el último sería. Países. Países. Desarrollados. Desarrollados. Que ya terminaron el proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, ED generalmente es la terminación ADO-IDO. Bien. Pasamos a esta. Bien. En la página 34-35. Creo que estoy bien. A ver si la noté bien en la página. No. Esa es otra página. En la página 36. La voy a corregir. En la página 35-36. En la página 35-36. Esa. Voy a corregir la diapositiva. 32. 35-36. Tenemos estas categorías. Estas categorías. Adjetivo más adjetivo más sustantivo. INGWD más sustantivo. Adjetivo más sustantivo. Modificador más I más O coma más modificador más sustantivo. Sustantivo más apóstrofo más sustantivo. Modificador guión modificador más sustantivo. Determinante más sustantivo y sustantivo más sustantivo son estructuras de qué tipo. A qué categoría, a qué concepto que estamos viendo pertenece. Premodificadores. 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 Serían frases que ese último sustantivo, sustantivo, sustantivo es el núcleo y son de las posibilidades de qué palabras, qué tipo de palabras puede haber adelante ese sustantivo. Y en este caso, yo tengo que aplicar la lectura de derecha a izquierda. Invertida. El sustantivo, después un adjetivo, después un adjetivo. El sustantivo y después de D o ING. El sustantivo más el adjetivo, ¿sí? Estas serían todas las estructuras, los ocho puntos que ustedes tienen en el cuadernillo sobre premodificación. Entonces, acá lo que tienen son ejemplos en inglés, ¿sí? Que corresponden, que serían ejemplos ilustrando algunas de estas estructuras. Ustedes, observando en su cuadernillo la página 3536, tendrían que poner acá arriba la categoría a la que pertenecen estos ejemplos, ¿sí? Algunos tienen más de una cosa, ¿sí? Entonces, van a tener que ir viendo cuál corresponde y vamos a ir haciendo la traducción, ¿sí? Esto les va a llevar un tiempito más, tal vez. Así que yo tengo 9 y media, 10 menos cuarto, vamos a corregirlo. Trabájenlo y estoy acá yo, así que me preguntan si les surge alguna duda. La idea es ponerle acá arriba alguna de estas fórmulas, que serían de premodificación de una frase nominal. ¿Se comprende? Sí. Sí. Una consulta. ¿En los determinantes entran todos los adjetivos excepto los calificativos? Claro, claro. Los determinantes y también los artículos, ¿sí? El artículo B y el artículo A y A, ¿sí? Claro, pero solamente los calificativos son los que nosotros nos vamos a ver como determinantes, digamos. El resto sí. Claro, no estaría en esa categoría porque los leemos después. A los determinantes los leemos primero que el sustantivo. Por ejemplo, yo no digo estudiante 1, digo un estudiante. Yo no digo investigación mi, mi investigación. Siempre en el determinante lo que me marca es que ahí comienza la frase nominal y la va a determinar en número, en género, ¿sí? Si yo uso él, traduzco como él, va a ser masculino singular. Si es mí, es singular, el sustantivo que sigue. En cambio, si es mis, es plural, ¿sí? Sí, profesor. Ahí entendí. Bien. Bueno, yo estoy acá y me avisan cualquier cosa. Yo voy a silenciar por las dudas que haya algún ruido en mi lugar. Entonces no abrán en la misma presencia. Ya creo que tenemos una niña necesidad. ¡Nos vemos! Teo. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Pudieron resolver? Ahí vamos. ¿Sí? Bueno, esperamos un segundo más. Avísenme cuando ya estén listos. Gracias. 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 Bueno, vamos a ir corrigiendo. Ya estamos en el horario. Fíjense la primera columna. ¿Qué ejemplos tenemos ahí en esa primera columna? ¿Cuáles serían los núcleos? En la primera columna. ¿Cuál sería el núcleo ahí? ¿Learning? ¿Learning es aprendizaje? ¿Yo estoy hablando del aprendizaje o de qué estoy hablando? De las necesidades. Necesidades, needs. Needs puede ser verbo sustantivo. Acá está como sustantivo. Estoy hablando de las necesidades. Learning sería de aprendizaje diferentes, ¿sí? Bien. ¿En la otra de qué estoy hablando? De las prácticas. Bien. Practices es el núcleo. ¿De sus prácticas de qué? ¿Qué es teaching? Docente. ¿Prácticas docente? Enseñanza, ¿sí? Docente sería teacher. Y teach es enseñar. Y acá sería enseñanza. Learning, aprendizaje. Teaching, enseñanza. Y en el último, ¿de qué estoy hablando? Las oportunidades. Bien. ¿Cómo son esas oportunidades? Limitadas. 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 Termina en ED, ad oído. Entonces, yo estoy hablando de casos. ¿De qué tipo de casos estoy hablando acá? ¿Cómo sería la fórmula? La terminación ING, ED. Bien. Bien, bien. ING, barra ED, más sustantivo. En este caso, el ING corresponde a sustantivos. Pero también puede ser que ese ING como premodificador, en vez de ser un sustantivo, sea un adjetivo. ¿Se acuerdan? Acá tenemos dos casos de sustantivo. Bien. Vayamos a los otros ejemplos. Dice, necessary infrastructure and hardware. Available content and institutional treasures. Pedagogical approaches. ¿Cuáles son los núcleos? ¿Cuáles son los núcleos acá? ¿Infraestructura y equipo serían infraestructura y pago? Claro, tenemos dos, que los dos son, están adjetivados por necesarios. La infraestructura y el equipo, ¿sí? Podría ser el equipo, ¿cómo se dice? Rígido, ¿sí? El sistema, el equipo del sistema, necesarios. ¿Sí? La infraestructura y el sistema o el equipo, los dos son necesarios, ¿sí? Entonces, necesarios es un adjetivo. La mayoría de las palabras, una manera de formar un adjetivo es agregándole y, ¿sí? Bien. Otro, tenemos otra terminación de adjetivo que es hable, available, ¿sí? Y acá estamos hablando de qué cosas. Y otra manera de adjetivar es el al. Acá. Adjetivos y sustantivos. ¿Cómo? Adjetivos más sustantivos. Claro. Y acá, ¿cuántos bloques tenemos? Available content and institutional resources. Dos. Bien. El I está uniendo dos frases nominales. Estamos hablando de contenidos. ¿Qué es available? Disponibles. Disponibles y recursos institucionales. Y en el último, acuérdense de esta palabra que nosotros la vemos como, ustedes la van a ver por ahí que aparece como acercamiento, pero nosotros la vemos como, ¿qué? Enfoque. Enfoques o perspectivas. Entonces, sería enfoques y termina en al. Pedagógicos. Pedagógicos. Entonces, en todos estos casos tenemos estructuras de un adjetivo más un sustantivo, ¿sí? Perdón, profe, la segunda, ¿cómo sería entonces la traducción? Contenidos disponibles y recursos institucionales. En el tercer caso, ¿qué caso, qué fórmula tenemos? ¿Qué es lo que tienen en común las dos frases? El apóstrofe. El apóstrofo, ¿sí? El apóstrofo. El apóstrofo que indica posesión. Entonces, en el primer caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el núcleo? La eficacia del aprendizaje electrónico. Bien. Entonces, estamos hablando de effectiveness, ¿sí? Efective. Efective sería eficaz y al tener Ness sería eficacia o efectividad, ¿sí? Del aprendizaje electrónico, esa es de electrónico. En el segundo caso, ¿de qué hablamos? De las creencias y las preocupaciones de los estudiantes. De las y los estudiantes. Bien. Tenemos dos núcleos. Las dos están al mismo nivel. Creencias y preocupaciones. Muy bien. Entonces, este caso era, la fórmula era sustantivo más apóstrofo más sustantivo. Bien. En la cuarta columna, fíjense, labor, market and needs. ¿Qué clases de palabras son las tres? Labor, ¿qué quiere decir? Las tres son sustantivos. Trabajo, mercado y necesidades. Nosotros no podemos decir así, trabajo, mercado, necesidades, ni necesidades, mercado, trabajo. Tenemos que unir los sustantivos a partir de identificar el núcleo, unirlos con preposiciones. ¿Cuál es el núcleo de esta primera frase? Necesidades. ¿Necesidades de qué? ¿De mercado laboral? Del mercado laboral. Excelente. Muy bien. En el otro tenemos también dos sustantivos, ¿sí? Course y content. ¿Cuál es el núcleo? Contenido del curso. Muy bien. En el otro tenemos support y framework. Marco de apoyo. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Entonces, en este caso, la fórmula que teníamos, ¿cuál va a ser? De las fórmulas que tenemos acá, ¿cuál va a ser? Sustantivo más sustantivo. Bien, no es el aposto, no este de acá, sino el 8, ¿sí? Sustantivo más sustantivo. Muy bien. En este caso que tenemos acá, fíjense, ¿qué es lo que tienen en común las tres frases nominales? Distance, barra, e-learning methods, pre-service and or in-service training, higher income countries. ¿Qué tienen estos en común, las tres? De las frases que tenemos anteriormente, a ver. ¿Qué es lo que tienen en común? Es el guión que puede hacer que dos palabras signifiquen una. Claro, que estén como pre-modificadores y que estén unidos por guiones. Es el caso 6, ¿sí? Que es modificador más guión, más modificador más sustantivo. Entonces, ¿cuál es el núcleo de la primera? ¿De qué estoy hablando? De los métodos. De los métodos. Y los métodos pueden ser métodos a distancia o de aprendizaje, dijimos, electrónico, ¿sí? Bien. ¿En el otro caso de qué estamos hablando? De la formación. Bien, de la formación. Antes del servicio o pre-servicio y o en servicio. En servicio. ¿Sí? Y del último, ¿de qué estamos hablando? De los países. Bien. De ingresos más altos o superiores, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a, nos quedan tres formulitas. Esta de acá, some individuals, some instances, these negative attitudes. ¿Qué tienen en cuenta? Adjetivos más sustantivos. Sí, pero el adjetivo más sustantivo lo vimos en necessary, available, que esos son adjetivos. Un determinante. Estos son determinantes, ¿sí? Que los demás se lo agregamos. Hablamos de, por ejemplo, la efectividad del aprendizaje electrónico. Se lo vamos agregando a los artículos, pero acá ya están escritos. Estamos hablando de algunos, de algunas personas, algunos individuos. Acá se refiere no a algo individual, sino a persona individual, ¿sí? Algunos ejemplos, some instances, estas actitudes negativas, ¿sí? Justamente estas frases tienen determinante más sustantivo. En la séptima, ¿qué tienen en común las dos frases? El adverbio. Bien, el adverbio que va a ir unido al adjetivo, ¿sí? Entonces, ¿en el primero de qué estoy hablando? De los protocolos. Bien, ¿y cómo son esos protocolos? Acordados a nivel nacional. Bien, acordados a nivel nacional, ¿sí? Y nationally, nacionalmente, no quedaría tan bien, ¿sí? Pero si lo pusieran tampoco, o sea, estaríamos centrándonos en la estructura, también estaría considerando. Porque LI se usa mucho en inglés y nosotros en castellano no usamos de manera tan repetida el sufijo mente, ¿sí? Protocolos nacionalmente acordados, podría ser, ¿sí? En este caso sería el control. Particularmente importante. Particularmente importante. Bien, no es el control particularmente, ¿sí? No es que está modificando a control, sino a importante, particularmente importante. Bueno, y la última que nos queda, ¿cuál es? Cuando los premodificadores están separados por. Por. ¿Cuándo? Por coma y, ¿sí? En el caso de or, sería o en castellano. Entonces, acá tenemos limitaciones. Una limitación mínima o ninguna limitación, ¿sí? El no la está negando. Ninguna limitación o limitación mínima, ¿sí? En el segundo tenemos el determinante. Una manera y acá la está enumerando. ¿Cómo es esa manera? Clara, fuerte y personalizada. Bien. Entonces, están al mismo nivel. Yo puedo decir clara, fuerte y personalizada o personalizada, clara y fuerte. O los puedo invertir porque están al mismo nivel. Y en el último tenemos necesidades de atención o de cuidado. ¿Cómo son? Escológica, emocional y espiritual. Y espirituales, ¿sí? Están las tres enumeradas. Excelente. Muy bien. Bueno, acá tienen las traducciones con las formulitas, ¿sí? Bien. Esta actividad también la vamos a dejar de tarea, ¿sí? Que tienen que ver las premodificadores, ver la versión en castellano. Yo la paso ligerito para que no después la vemos. Y acá vamos a centrarnos a ver cuáles eran esos casos de postmodificación que estamos viendo, ¿sí? Que ya empezamos a ver, nos centramos, concentramos bien en la premodificación. Y también estuvimos viendo postmodificación. Entonces, vamos a ver cómo puede ser que yo me dé cuenta que el bloque se termina, pero que no hay un verbo, no sigue la oración, sino que algo más se está diciendo de ese sustantivo. Puede ser que tenga una frase que empiece con una preposición, ¿sí? Entonces, yo, si bien cierro el bloque, sigo recibiendo información sobre ese sustantivo. Puede ser que de ese sustantivo se desprenda, por ejemplo, una persona que hace tal cosa, un lugar donde pasa tal cosa, ¿sí? Y en ese caso se puede leer que. Estos, cualquiera de estos pronombres relativos. Y ahí va a haber un verbo después de ese pronombre relativo. Puede ser una palabra que termine en ING. Y en ese caso, cuando estaba antes, teníamos dos opciones, cuando era premodificador. Se podía leer como sustantivo o como un adjetivo o una frase, o una frase adjetival. Cuando está después del sustantivo, siempre se lee que. Esto anótenlo porque esto es uno de los casos con los que cometen más errores. Ese ING después del sustantivo. Y si está ED después del sustantivo, no hay problema porque se lee como cuando está antes. Entonces, está adjetivándolo como ADO-IDO. Esos son los cuatro casos de postmodificación que aparecen. O sea, al sustantivo le puede seguir una preposición, le puede seguir un pronombre relativo, le puede seguir una palabra terminada en ING o una palabra terminada en ED. Entonces, por ejemplo, una preposición. Tenemos acá. Estamos hablando de una guía. ¿Una guía para qué? Para la implementación. Para la implementación. Y a su vez, implementación también está postmodificada. ¿Una implementación de qué? ¿De objetivos ambiciosos? De este objetivo ambicioso y compromisos. Sí, por ejemplo, ahí tenemos el núcleo. Cada bloque tiene su núcleo, pero todo esto es parte de lo que está diciendo más información sobre esa guía. ¿Sí? Entonces, podemos verlo. En este caso le puse en colores para que vean el núcleo de toda la frase nominal, pero a su vez tiene pequeñas frases nominales. Cada bloque son como pequeñas frases nominales que también ahí invertimos la lectura. En el caso, por ejemplo, de This Ambitious Goal. ¿Sí? En este caso, otra vez, estamos hablando del uso. ¿El uso de qué? Ese es el núcleo. ¿El uso de qué? De servicios y herramientas digitales. Bien, de herramientas y servicios. ¿Cómo son esos servicios y herramientas digitales? ¿Para qué son? La preposición con ING decimos para enseñar, ¿sí? O para la enseñanza, podría ser otro núcleo, otro bloque de la formación vocacional y técnica y vocacional, ¿no? F-T-V, me parece que es en castellano, ¿sí? E-F-T-P. Ahí está. Enseñanza o información técnica y profesional. Bien. Acá tenemos esto. El segundo caso que habíamos visto es cuando le sigue lo que se le dice una oración subordinada. O sea, algo que me va, que va a estar encabezado por un pronombre relativo. Yo acá estoy hablando de una estructura analítica, ¿sí? Entonces, esta palabra estructura está pre-modificado por un adjetivo. Pero a su vez, digo algo más sobre esa estructura analítica. Una estructura analítica que separa, ahí está la S del verbo, ¿sí? ¿Qué es lo que separa? Y ahí tengo otro bloque con un núcleo. Dos aspectos importantes. Los dos aspectos claves o importantes, ¿de qué? Otro sustantivo. De la... Digitalización. Digitalización, ¿sí? Bien. En el otro, en el otro ejemplo, tengo dos núcleos. O sea, de dos cosas estoy hablando. Por un lado, de la enseñanza centrada en el aprendiz... En el estudiante. Eso es una frase pre-modificada. Y luego tengo otro sustantivo que en vez de estar pre-modificado, está post-modificado. Y la capacitación, ¿sí? Que construye o que... Sí, que construye, ¿qué cosas? Competencias digitales de los estudiantes y... Habilidades... Habilidades orientadas al futuro. Al futuro. Al futuro. Bien. Entonces, ven. En este caso hay una frase nominal pre-modificada y una frase nominal post-modificada. ¿Por qué yo sé que este caso solamente modifica training? Porque el verbo, el widget está reemplazando a lo que yo quiero decir, que, está en singular. Si se hubiese referido a la enseñanza y la capacitación que construye, en ese caso, hubiese estado sin la S. Cuando está con la S, que se refiere a la tercera persona del singular. ¿Sí? Yo le puse qué construye y la capacitación, qué construye las competencias digitales, ¿sí? Como dijimos. Bien. El otro caso era ING. En ese caso, acuérdense que siempre es qué. Entonces, acá estoy hablando de dos cosas. De las tendencias y de las cuestiones, ¿sí? Globales o mundiales. Y acá le tengo que agregar qué. Concernes que preocupan, ¿sí? Por ejemplo, que preocupan a quién. A los programas de educación o que tienen que ver con los programas de educación de docentes de la formación técnica y profesional, ¿sí? Que se relacionan, que tienen que ver con los programas de formación de docentes, ¿sí? Ahí está. Bien. En este caso, tenemos los cambios. Estoy hablando. Changes era cambios. Take place quiere decir que ocurren, que tienen lugar. Siempre va con qué, en este caso, ¿sí? Que ocurren, que tienen lugar en el mundo del trabajo. Entonces, fíjense que la frase nominal es larga y se separa en bloques. Lo que tenemos que aprender ahora es cómo, qué es lo que queda fuera. Que lo vamos a ver. Bueno, en otro caso, el último era ED. Entonces, acá estoy hablando de los recursos adicionales, ¿sí? Y después tengo otro bloque, el uso, el otro aprendizaje a distancia, el otros proveedores de esto. Entonces, yo tengo recursos adicionales comprometidos. ¿Se acuerda que commitment era compromiso? Committed sería comprometidos, ¿sí? Porque termina en ad oído, para el uso del aprendizaje a distancia por los proveedores de la enseñanza de formación técnica y profesional. En este caso, tengo, por un lado, la posmodificación de cambios, cambios, tengo con una preposición, en, en las habilidades. ¿En qué habilidades requeridas? O sea, a su vez, ese, esa habilidad es esta posmodificada por ED. Tengo habilidades, trabajo y vida. Entonces, me queda cambios extensivos en las habilidades. ¿En qué habilidades? Requeridas para el trabajo y la vida. Así voy posmodificando los sustantivos, ¿sí? En algunos casos, el participio, ese ad oído, es irregular. Pertenece a un verbo en irregular. Entonces, va a estar en una lista de verbos irregulares que corresponden a la última columna. Siempre en los diccionarios o en las listas que también les vamos a dar, hay tres columnas. La primera es el infinitivo, la segunda es el pasado simple, el de dar sería dio, por ejemplo, y el participio que sería dado. Cuando es irregular, entonces lo vamos a ir conociendo. Entonces, estoy hablando de las drogas psicotrópicas suministradas a niños y jóvenes, ¿sí? Administradas, ¿sí? A niños y jóvenes. Acá estoy hablando del comportamiento. Y acá el otro núcleo de otro bloque es esquema, ¿sí? Entonces, tengo el comportamiento, la conducta del niño tomada del esquema de codificación original. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte? Ahora lo vamos a ver de manera resumida. ¿Me pudieron seguir cómo es el tema de los bloques y lo que queda afuera? Lo único que encierro es el sustantivo con los premodificadores. Los indicadores de postmodificación se leen en el orden que aparece, ¿sí? En una manera de resumirlo, tenemos, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, para organizar la lectura, cuando estamos en una frase que es bien larga y qué encerrar, ¿sí? Yo lo que encierro es el sustantivo núcleo siempre, es el último del bloque, con los premodificadores. Cuando me encuentro con un determinante, ahí empieza un bloque, ¿sí? Eso es una pista. Entonces, los determinantes a la hora de traducir en la versión en español, se leen siempre al principio. Después se lee el sustantivo núcleo, ¿sí? Y en general, los premodificadores se leen hacia atrás, ¿sí? De atrás para adelante o en espejo. Esa es la manera de traducirlo. ¿Qué podemos encontrar en determinantes? De acuerdo a todo lo que vimos. Podemos encontrar artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos, adjetivos indefinidos, numerales. Dentro de, ¿qué le puede seguir si está un determinante? ¿Qué es lo que le puede seguir? El adverbio más el adjetivo. Adjetivos sin el adverbio, que pueden estar enumerados también. También, ing, ed, otros sustantivos o sustantivos con un apóstrofo. Y al final nos vamos a encontrar con sustantivos núcleos que en algunos casos podemos identificarlos por su sufijo. ¿Qué va a haber después de ese sustantivo? Puede haber una frase que empieza con una preposición. Una frase que está encabezada por un pronombre relativo y generalmente le sigue el verbo. Una palabra que termina en ing y se va a leer que cuando está en este lugar. O una palabra que termina en ed o es pasado participio irregular que se va a leer como ado, ido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda afuera? ¿Cuáles nos indican las barreras que yo cierro? Porque a veces es fácil abrir un corchete, pero no sabemos dónde cerrarlo y de eso va a depender a qué palabra tomemos de núcleo. ¿Sí? Entonces, si hay un signo de puntuación, a no ser que sea la coma, que ahí que habría que evaluarlo, ahí se cierra un bloque. Si yo tengo un sustantivo y después tengo dos puntos, se cierra un bloque. Si tengo un punto y coma, se cierra un bloque. Si tengo comillas, se cierra un bloque. ¿Sí? Si yo tengo conjunciones o conectores, ¿sí? En el caso de i o de o, habría que evaluarlo porque pueden estar dentro, como la coma. Pero si tengo porque, o sea, un conector, todo eso quedaría marcando, quedaría fuera y la palabra antes de ese conector estaría cerrando el bloque. Si hay una preposición, si le sigue ing como posmodificador, si le sigue un pronombre relativo, ¿sí? Y en algunos casos, cuando uno detecta un adjetivo, no siempre forman parte, un adjetivo calificativo, no siempre forman parte de un bloque. Porque a veces están después del verbo. Entonces, no forman ningún bloque. Para que haya un bloque, tiene que haber un sustantivo con un adjetivo. Un adjetivo más un sustantivo. O un sustantivo con premodificadores. Pero no el adjetivo solo. Ahí se respeta el mismo orden. ¿Sí? Adverbios que no son premodificadores, también puede haber y estén modificando al verbo. No siempre le sigue un adjetivo. ¿Sí? Y las frases verbales también me marcan que ahí, si empieza un verbo, bueno, ahí se terminó el bloque. Eso, todo eso me quedaría afuera. Ahora, la actividad 14 dice, observa el título y el cuadro de la página 20, identifica el núcleo de cada frase nominal del título en la primera fila y brinda una versión en castellano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en estos casos de qué estamos hablando. Son todas frases. A ver a qué ejemplos corresponden. Fíjense acá, overview and indicators related to the four stages of ICT adaptation in TVET. Piense en un cachito cómo las separarían en bloques. Tienen que identificar los sustantivos y encerrarlos con los premodificadores. El primer bloque sería hasta I, o sea, overview. Claro, overview sería solo. Muy bien. El and me queda afuera, ¿sí? ¿Y qué le sigue? Indicators related. Sería otro. Related, ¿dónde quedaría? ¿Dónde quedaría? ¿Qué termina? ND. ND. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Afuera. Afuera. Ese es un caso de postmodificación. Cuando EDL sigue el sustantivo. Entonces, indicators me va a quedar solo. Related to me va a quedar afuera. Sin nada, sin no estar encerrado. Acá, al tener al determinante, empieza el tercer bloque. ¿Hasta dónde va? Hasta este. Claro. Ahí la preposición me marca otra vez el cierre del bloque. El of me queda afuera. Y ahí, ¿a dónde marco el otro bloque? Hasta adoption. Bien. Entonces, ICT hasta adoption. Ahí barco el otro bloque. El in me queda afuera. Y por último, la última frase. ¿Cómo sería entonces? Los núcleos serían overview, indicators, stages, adoption y TVT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a leer, a traducir esto? Puede ser panorama general. Sí. E indicadores relacionados con las cuatro etapas de adopción de la ICT o las TIC. De las TIC, sí. En la FTP. Bien. Bien. Entonces, tenemos un panorama general o una visión general e indicadores. Y ahí indicadores, me está diciendo algo más de qué indicadores. ¿Qué indicadores? Los indicadores relacionados con las cuatro etapas de la adopción de TIC en la enseñanza de formación profesional y técnica. ¿Sí? O técnica y profesional. Bien. Entonces, tenemos dos casos de postmodificación. El de y el de las preposiciones. ¿Sí? Bien. En este primer, stages of ICT adoption, que ya lo vimos, tenemos un caso de postmodificación encabezado por... ¿Por qué? ¿Qué es of? Una preposición. Preposición. En el caso de scope of ICT used by TVT teachers, ¿cómo tenemos? ¿Cuántos bloques tenemos ahí? Este dijimos que era etapas de adopción de las TIC. Sí. Acá que tenemos, scope es alcance. Ese sería el... Ese sería uno. El alcance de qué. Del uso. Bien. Está por una preposición. Del uso de las TIC por... Por parte de los profesores. De los profesores de FTP. FTP. Bien. En el otro caso, también... O sea, la mayoría de las casos son con preposiciones las postmodificaciones. ¿Sí? La mayoría, la gran mayoría. Pero también tenemos de las otras. Acá también hablamos de ejemplos. Ejemplos de qué? Del uso práctico. Del uso práctico. Del uso práctico de qué? Ahí también está postmodificado el uso. Del uso práctico de las TIC. Bien. Y acá tenemos resultados para... Los profesores. Claro. Y después tenemos... En este caso es un caso que se da pocas veces. Pero puede aparecer que el adjetivo, en vez de estar premodificando, esté postmodificando. Entonces se encierraría solamente recursos. Porque son recursos disponibles. ¿Sí? No es muy común, pero puede también darse. Y por último tenemos limitaciones. ¿Sí? Yo creo que la diapositiva que sigue... Ya estamos medio sobre la hora. Acá tenemos separado, ¿sí? Todas las frases. ¿Cómo quedaría afuera? Yo les dejaría hasta acá para que ustedes hagan la traducción respetando, ya dándole los bloques. Entonces, les dejo para que ustedes lo hagan de tarea a esta traducción y en la clase que viene, que viene en video, estarían las respuestas y estaría explicando a ver qué queda afuera, cómo se traduciría. ¿Sí? Entonces, tienen tres tareas, cuyas respuestas las voy a dar el martes que viene, que es el día de la clase asincrónica, para que ustedes puedan revisar todo lo que es pre y postmodificación. Y hacer las traducciones y acostumbrarse a leer así en bloques y en algunos casos invirtiendo la lectura. En contenidos, hasta acá vamos a llegar para el parcial. O sea, todo lo que vimos, hasta acá. No vamos a avanzar en otro tema, ¿sí? Hasta acá es donde les vamos a tomar. Y de ahora en más, vamos a ir viendo distintos ejemplos y volviendo a estos conceptos, tanto de formación de palabras como de separación en bloques para leer frases nominales, ¿sí? ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para los que recién empezaron es un poco, bastante, pero les queda la tranquilidad que les queda más de la mitad de las clases remachando sobre el mismo tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a dejar la grabación y entonces ahora les acomodo el PowerPoint para que les quede bien marcadas cuáles son las tareas, ¿sí? Perdón, profe, me perdí. Entonces, el...